Buenas, hola, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis bien y nada, antes que nada me quiero presentar por si hay alguien por ahí que no me conozca. Mi nombre es Sandra, soy técnica deportiva de las instalaciones deportivas de la Universidad de Sevilla y nada, hoy quiero compartir con vosotros una clase de pilates, una sesión de pilates. Os explico brevemente qué es lo que vamos a realizar. Para que tengáis una idea, vamos a comenzar la clase de pie, nos recolocaremos, repasaremos un poquito cuál es esa posición básica, repasaremos, nos detendremos un poquito a trabajar la respiración, que ya sabéis que es uno de los principios básicos del método pilates, muy importante esa respiración, hay que llevarla, intentar llevarla a cabo durante todos los ejercicios y haremos un calentamiento de movilidad articular y pasaremos a los ejercicios de suelo, pasaremos a la serie de abdominales, a los ejercicios de extensiones de columna, de rotaciones, de piernas, y nada, para finalizar la clase haremos algunos ejercicios de estiramiento y ahí ya acabaremos, ¿vale? Para que nos quedemos con el cuerpo bien trabajado al 100% y nos sentamos estupendamente. Nada, lo que sí os quería decir también, ¿vale? Es, si tenéis esterilla en casa, os recomiendo que la utilicéis y si no, algo similar, ¿vale? Y nada, os invito a que os vayáis colocando, que os vayáis preparando y que empezamos, que esto empieza, ¿vale? Y espero que vaya muy bien, ¿de acuerdo? Pues venga, irse colocando de pie, irse cogiendo vuestras esterillas, ¿qué? Vale, pues comenzamos, nos colocamos como os he dicho, ¿vale? Nos vamos colocando en la posición básica, repartimos bien el peso sobre los pies, alineamos las piernas con la cadera, ¿vale? Nos vamos a colocar las manos debajo del pecho, ¿vale? Bien abiertas, con seguridad, los codos separados, los hombros los mantengo alejados de los oídos, el pecho proyectado al frente y la mirada también proyectada al frente. Importante es que se me olvidaba, hay que hacer una pequeña retroversión de cadera, la ajuste necesaria para mantener la espalda alineada desde la coronilla hasta el sacro. Para mantener la posición ahí, tienes que mantener el abdomen un poquito activado y el suelo pélvico, ¿vale? Y vamos a comenzar trabajando la respiración. Vamos a ir inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Yo tengo un truco, por si alguien se despista para que no, porque normalmente la cabeza tiende a irse a otras cosas. Yo lo que hago es contar mentalmente. Por ejemplo, cuento dos inhalando y cuento cuatro exhalando. Y a medida que me voy metiendo un poquito más en la clase, que las respiraciones son más profundas, más duraderas, pues inhalas en cuatro y exhalas en seis, ¿vale? Lo que tienes que procurar siempre es que la exhalación dure más que la inhalación para oxigenar bien la musculatura y trabajar bien y llegar bien a la musculatura más profunda, ¿de acuerdo? Vale, eso lo dejo ahí por si lo queréis utilizar, ¿vale? Pues nada, como os he dicho, nos recolocamos y comenzamos con la respiración. La voy marcando, inhalas y exhalas por la boca. Vamos a comenzar primero respirando, normal, sin tener en cuenta. Solamente mantener la posición, ¿vale? Inhalas y exhalas. Con la ayuda de la respiración, ayúdate a que el cuerpo no se descoloque, sino a que se siga manteniendo. Los hombros, alejado los oídos, el cuello alargado, la coronilla va proyectándose hacia el techo y esa cadera que no se vaya hacia atrás, que no se relaje. Sobre todo en la exhalación es cuando tienes que aprovechar para alargar, ¿vale? Longar tu espalda y vamos a contraer un poquito el abdomen. Vamos a ir sintiendo un poquito más ese trabajo de esa respiración y vamos a procurar llevar el aire hacia los costados, que no se vaya a los hombros. Intenta no contraer los hombros. Si no, vamos a ir llevando el aire hacia los costados. Inhalamos, expande el aire a los costados, tu pecho se eleva y al expulsar el aire, bajo el esternón, voy juntando, cochillas, cerrando y adelante vamos, contrayendo el abdomen hacia adentro. Todo lo que pueda activamos y alarga la coronilla al techo. De nuevo inhalas y expande el aire hacia los costados y al expulsar el aire, expulsa el aire con energía. Eso es. Inhalas. Inhalas de nuevo. Lleva el aire hacia tus costados, controla tus hombros, ese esternón arriba, mirada al frente. Exhalas, cierra costillas, contrae abdomen y alargas la coronilla al techo. Repetimos dos veces más o tres. Inhalas, expande el aire hacia los costados. Y expulsa el aire con fuerza. Recuerda, sopla con energía que te va a ayudar a sentir más esa activación de la musculatura más interna. Muy bien. Venga, hacemos una más. Hacemos una más. Inhalas. Y exhalas. Lleva toda la energía a tu centro. Uno más. Que ya vais sintiendo un poquito más. Inhalas de nuevo. Expande el aire hacia los costados. Controla tus hombros, ese pecho, ese esternón arriba. Exhalas. Cierro costillas. Expulsa el aire con energía y contraes el abdomen. Alarga esa coronilla. Muy bien. Vamos a colocar los brazos a lo largo del cuerpo y vamos a calentar un poquito. Vamos a comenzar con el ejercicio de movilidad articular, como os he dicho antes. Vamos a comenzar el cuello. Vamos a ir haciendo rotaciones completas. Si alguien se marea, tiene problema de cuello, que no haga el círculo completo, que haga solamente medio círculo. Muy bien. Sigo respirando. Bueno, sigo respirando. Sigo, perdón, respirando, por supuesto, trabajando la respiración. Inhalas. Y al exhalar, siente los músculos de tu abdomen. Que te ayude a mantener. Cambio el sentido al otro lado. Muy bien. Vale. Estupendo. Deja de nuevo la mirada al frente, el cuello en línea con la espalda. Recuerda siempre que debes de respetar una distancia entre la barbilla y el pecho del puño de tu mano. ¿Vale? Aproximadamente. Que no esté aquí, o te imaginas que tiene aquí, como se dice, una naranja, una pelota de tenis. ¿Vale? No presiones nunca. Siempre el puño de tu mano, de la barbilla al pecho aproximadamente. Esa es la distancia que debes de mantener. ¿Vale? Pero si miras al frente, te va a ayudar muchísimo. Vamos a pasar a calentar los hombros. ¿Vale? Nos vamos a colocar las manos encima. Apoyamos. Y vamos a inhalar cuando los hombros se aproximan a los oídos. Y exhalamos cuando se alejan. Inhalas. Y al exhalar, recuerda, alarga la espalda. Enlongamos. Inhalas. Exhala y contraes el abdomen. Cierra costillas. Recuerda. Arriba. Inhalo. Y exhalo. Atrás. Movimientos amplios con energía. Deja que el cuerpo tenga libertad para realizar los movimientos. No lo frenes. Amplio. Arriba. Inhalas. Y exhala. También sentido. Delante. Inhalas. Y exhalo. Hacia abajo. Eso. Muy bien. Perfecto. Una más. Arriba. Inhalas. Estupendo. Vamos a colocar de nuevo los brazos a lo largo del cuerpo ahora. ¿Vale? Y ahora vamos a abrir los dos brazos a la vez. Con las palmas de las manos hacia el suelo. Bien estirado. Inhalando. Y al exhalar los vamos llevando abajo. Vamos a ir dirigiendo los dedos de las manos hacia los pies. ¿Vale? Como si me estuviese tirando de los deditos de las manos. ¿Vale? Y alargando los brazos. El aire sale por los dedos de las manos. Comenzamos. Abro hasta la línea de tu hombro. Inhala. Exhala. Alarga la coronilla. Contra el abdomen. Y alarga. Eso. Brazos. De nuevo. Abro. Inhalo. Exhalo. Y alargo. De nuevo. Abro. Inhalo. Exhalo. Y alargo. Crece esa columna. Alargas. Abro. Inhalo. Exhalo. Contra el abdomen. Y alargas. Y la última. Abro. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Y alargo. Vamos llevando los brazos hacia arriba haciendo círculo. Inhalas. Abro. Y exhalas. Arriba. Los brazos siempre manténlos en línea con tus hombros. Y controla esos hombros que no se vayan a los oídos. Eso. Arriba. Inhalas. Exhalas. Arriba. Inhalas. Y exhalas. Poquito a poco vamos a ir más dinámico. ¿Vale? Más dinámico. Cambio sentido. Abro. Inhalo. Y exhalo. Abro. Inhalo. Y exhalo. Sigo. Abro. Inhalo. Y la última. Abro. Inhalo. Muy bien. Y exhalo. Vale. Vamos a calentar un poquito ahora las piernas. Vamos con los tobillos. ¿Vale? Y seguimos con los brazos y la espalda. Vamos a comenzar ahora. Vamos a inhalar aquí en esta posición. Y al exhalar vamos llevando los dos brazos hacia arriba. Hacia la vertical. Alargando. Controla tu hombro. ¿Vale? Que no se suba. Baja los brazos. Inhalas. Y ahora vamos a exhalar al subir. Dirige los dedos de la mano hacia la vertical. Alarga. Y el cuello. Alárgalo. Esa coronilla. No tires de la barbilla. Tira de la coronilla. Eso. Muy bien. Baja. Inhalas. Arriba. Grande. Exhalas. Una más. Bajo. Inhalo. Arriba. Grande. Arriba. Exhala. Le metemos un poquito de trabajo de equilibrio. Inhalas. Y ahora levanta los brazos. Despega tus talones de la colchoneta. Exhala. Sigo tirando hacia arriba. Despacito. Baja. Controla la bajada. Intenta que no sea brusca. Inhala. Arriba de nuevo. Alarga contra el abdomen. Y alargo ahí. Muy bien. Bajo. Inhalo. Una más. Arriba. Grande. Alargo. Exhala. Y la última. Bajo. Inhalo. Arriba. Grande. Exhala. Vale. Bajamos. Inhalas. Y exhala. Ahí. Vale. Muy bien. Vamos a calentar ahora la espalda. Vamos a rodar un poquito. Vale. Y os voy a colocar de lado en la chedilla. Vale. Voy a colocar al final de vuestra chedilla. Vale. Vamos a inhalar. Y al exhalar vamos a llevar la barbilla al pecho. Y vamos a ir rodando. Vale. Controlando. Vale. Esto. Que los hombros no se vayan hacia delante. Sin tirar de la zona dorsal. Vale. Sin presionar. Vamos a ir bajando. Despacito. Vértebra a vértebra. Ahí. Y una vez que estoy abajo te detienes. Inhalas. Y al exhalar vamos subiendo vértebra a vértebra. Inhalas. Lo último la cabeza para no marearte. Y lo que hago es llevar la mirada al frente. Te detienes ahí. Inhalas de nuevo. Y al exhalar va a arribillar el pecho. Dirige la mirada a tu ombligo. Y redondita vamos articulando la columna. Inhalas abajo. Y al exhalar vamos subiendo vértebra a vértebra. Una más. Inhalas. Exhalas. Vamos bajando. Muy bien. Y de nuevo. Inhalas. Y al exhalar nos vamos arriba. No tires de los hombros. Vale. Vamos ahí bajando. De nuevo. Y una vez que estemos abajo. Vaya a flexionar la rodilla. Vamos a ir caminando. Con las manos. Y nos vamos a colocar en cuadrupedia. Y nos vamos a quedar aquí. En esta posición. Vaya a llevar el glúteo hacia los talones. Estira tus brazos. Y quédate aquí estirando la espalda. Mantengo ahí. La roja en esa posición. Seguimos ahí. En la posición de descanso. Como os he dicho antes. Ahí. Estiramos la espalda. Y vamos a pasar ahora a colocarnos en cuadrupedia. Antes de continuar. Repaso un poquito. ¿Vale? Como debemos de estar en esta postura. Como nos debemos de mantener correctamente. ¿Vale? A ver. Los brazos tienen que estar bien estirados. Y las manos que estén debajo de tus hombros. Importante. ¿Vale? Deben de estar bien estirados. Y con las manos. Debes de hacer un poquito de fuerza. ¿Vale? Un poquito de presión. Para que te ayude a mantenerte. Si te quedas aquí con los codos flexionados relajados. Aparte. De no. Respetar la estabilización escapular. ¿Vale? Todo el peso recae sobre las muñecas. Entonces. Y las muñecas son muy chiquititas. Tienes que. Activar la musculatura de tus brazos. Presiona las palmas de las manos hacia el suelo. Recoloca tus hombros. Alejarlos de los oídos. Y mantenga una buena estabilización escapular. Después para controlar. La columna lumbar. Yo siempre con un ejemplo. ¿Vale? Una visualización. Me imagino que desde el ombligo. Tengo un hilito. Y de hilo cuelga. Al final del hilo hay. Una pesa de 5 kilos. ¿Vale? Esa pesa siempre debe de mantenerse en el aire. Despegada de la colchoneta. Si esa pesa está apoyada en el suelo. Es que está el abdomen relajado. Y la espalda está descolocada. Tienes que mantener lo justo y necesario esa contracción para que la pesita nunca llegue a apoyarse en el suelo. Entonces activamos. Contraemos el abdomen y el ombligo hacia adentro. Y ya así mantienes tu columna lumbar neutra. Y por último, las rodillas que caigan mucho debajo de tus caderas. ¿De acuerdo? Bueno, importante también, que se me había olvidado, la cabeza. No descuerzo. Siempre yo utilizo de referencia la echerilla. Si la tenéis o la toalla, mira siempre el principio de tu echerilla, de tu toalla. No mires justo debajo, sino un poquito por delante de tus manos. Para que tu cuello se mantenga en línea con la espalda. ¿Vale? Y no estemos aquí. Vale, pues una vez que hemos repasado cuello, cintura escapular, brazos, columna lumbar, piernas, comenzamos el ejercicio de extensión. Vamos a inhalar en la posición y al deshalar estiramos la pierna derecha y el brazo izquierdo arriba. Arriba y mantengo. Aguanta ahí. Tres, dos, uno, al suelo inhalo, cambio, el otro arriba, exhalo y alargo. Tres, dos, uno, al suelo inhalo y arriba alarga. Tres, dos, uno, al suelo inhalo y arriba grande alargo. Tres, dos, uno, al suelo inhalo y arriba exhalo y mantengo. Tres, dos, uno, baja el brazo, solo el brazo. Y ahora ponte de ladito, dejamos la pierna derecha estirada y me pongo de lado mirando hacia el frente. Y el brazo derecho arriba. Nos recolocamos, dejamos la pierna derecha estirada, cuidadito que este brazo quede debajo del hombro, ¿vale? Y el pecho proyectado al frente. Vamos a bajar, inhalas y arriba grande, exhalo. Bajo inhalo y arriba grande. Dos, bajo inhalo y arriba grande. Tres, bajo y arriba grande. Una más, arriba y alargo. Vale, le metemos la pierna. Si alguien le cuesta mucho que no la levante, ¿vale? Quien pueda, venga, más dificulta. Inhalo, arriba. Exhalo. Arriba largo. Dos. Arriba grande. Eso es. Una más. Arriba arriba. Y en la siguiente mantengo arriba. Deja la pierna arriba, en línea con la cadera y volvemos solo al brazo. Más intensidad. Inhala. Exhala. Inhalo. Dos. Venga, aprieta ese abdomen. Expulsa el aire con energía y alarga. Una más. Esa pierna que se cae. Arriba. Y estupendo. Deshacemos la postura y volvemos a la posición de descanso. Y nos quedamos ahí, en esa posición. Quédate ahí un poquito estirando. Muy bien. Vale, seguimos ahí en la posición de descanso. Atrás. Y colócate de nuevo en cuadrupedia. Venga, recordamos cómo me debería de colocar en cuadrupedia. El cuello dirige la mirada al principio de las cerillas. La toalla. Palmas de las manos empujando, presionando el suelo. Brazos estirados. Hombros atrás. A dejado los oídos. La pesita que esté en el aire. Ese abdomen activado. Rodilla debajo de tus caderas. Comenzamos ahora con pierna izquierda y brazo derecho. Inhalas. Inhalas y al exhalar, arriba. Y mantengo. Tres, dos, uno. Al suelo. Inhalo. Y arriba. Exhalo. Tres, dos, uno. Busca un punto fijo. Inhalo. Inhalo para el equilibrio. Arriba. Y aprieta. Activa fuerte todo el momento. Tres, dos, uno. Una más. Subo. Tres, dos, uno. Y una más arriba. Exhalo y mantengo. Deja la pierna arriba. Ahora y baja solamente el brazo. Y me pongo de lado. Giras. Brazo arriba. Aquí. Vale. El pecho proyectado al frente. Y comenzamos con el brazo. Inhala, baja. Y arriba grande, alargo. Estírate. Exhalas. Bajo, inhala. Arriba. No descolvíes la cabeza. Se ha mirado al frente. Con seguridad. Y controlando. Una más. Arriba grande. Estírate, alargas. Sale el aire por los deditos de la mano. Una más. Arriba grande, alargas. Y le añadimos la pierna. Más intensidad. Inhalo. Arriba esa pierna. Una. Arriba. Exhala. Contrae el abdomen. Alargas. Eso es. Arriba, alargas. Grande. Venga, una más. Y arriba. Y te quedas arriba. Mantengo esa pierna. Baja el brazo. Inhala. Subo. Y alargo. Bajo, inhalo. Subo. Venga, dos más. Vámonos. Inhalo. Y arriba. Y la última. Inhalo. Venga, esa pierna que se cae. Estupendo. Deshacemos. Y volvemos a la posición de descanso. Atrás. Quédate ahí. Quedamos ahí en la posición de descanso. Vale. Pues nos quedamos ahí en la posición de descanso. Muy bien. Y ahora continuamos con la extensión. Pasamos, mirad, a tumbarnos. Aquí. Descubito prono. Y vamos a trabajar un ejercicio. Vale. Para la columna. Vamos a trabajar el ejercicio de la abrazada. Vale. Vamos a colocar los brazos por fuera de la echerilla. Intenta mantener tus codos en línea con los hombros. Importante. Tus piernas juntas y estiradas. Junta tus talones. Vale. Y mantengo el glúteo activado. Y ahora. En esta posición, si te molesta la cintura, la zona lumbar, de alguna lesión ahí que te moleste, cógete un cojín infinito que no sea muy grueso. Vale. Y te lo puedes colocar a la altura del ombliguito. Vale. Y si es para el cuello, ¿vale? Te molesta, es el cuello lo que te molesta, ¿vale? Pues te coges igual un cojín o una toalla doblada y te la pones a la altura de la frente. ¿Vale? Y ya no tienes que tener la frente justo en la echerilla. ¿Vale? Y la tienes un poquito más altita. O también te cuesta trabajo respirar. Vale. Una vez que ya te has colocado, colocamos los brazos para el ejercicio. Brazos a 90 grados. Un ángulo recto. Y vamos a inhalar. Y al exhalar, lo primero que vamos a hacer es levantar los brazos del suelo y el cuerpo un poquito. Y al levantar, dirige la mirada al principio de la colchoneta. Cuando subas, es importante los hombros. Mantén los atrales a los oídos. Esa estabilización escapular, ¿vale? Que no se vayan los homoplatos. Hacia adelante. Ahí los hombros. Baja el suelo. Inhalas. Arriba. Exhala. Para notar la contracción del abdomen cuando estés en esta posición, como hay que seguir siempre utilizando la musculatura abdominal, al exhalar, pega el pubis en la colchoneta. Y alarga ese cuello. Bajo. Inhalas. De arriba. Exhalas. Una más. Bajo. Inhalo. Arriba. Y exhalo. Vale. Seguimos. Vamos a subir. Vamos a mantener arriba. Vamos a estirar los brazos. Y vamos a ir a la espalda de las manos hacia atrás. ¿Vale? Y a medida que los brazos vayan hacia atrás, vamos a intentar ir levantando un poquito más el cuerpo. ¿Vale? Para hacer la abrazada completa. Recogemos los brazos. Inhalas. Vuelvo al suelo. Y exhalo. Vente arriba. Inhalas. Y ahora alarga esos brazos delante. Exhalo. Nos vamos atrás. Ahí. Grande. Recojo. Inhalo. Vuelvo. Y exhalo. No tengas prisa. De nuevo. Inhalo. Delante. Palma de las manos hacia atrás. Hacia tus caderas. Exhalo. Y alarga. Recojo. Inhalo. Vuelvo. Y exhalo. Una más. Subo. Inhalo. Estira. Atrás. Grande. Grande. Desabrazada. Ese tronco. Arriba. Super extensión. Vámonos. Muy bien. Vamos con la última. Ahí. Hacen que se trabaja intenso en tu columna. Exhala. Grandes. Adalgas. Recojo. Y al suelo. Y ahora pasamos a la posición de descanso. Atrás. Y te quedas ahí. Muy bien. Y te quedas ahí aproximando los glúteos a tus talones. Estira fuerte tus brazos. No apoyéis los codos en el suelo. Apoya solamente las manos. Los brazos mantenerlos estirados. Vale. Estupendo. Pues ahora de esta postura vamos a pasar a colocarnos boca arriba. ¿Vale? Que vamos con las seriedades dominales. Tumbarse boca arriba. Vale. Como bien os he dicho, nos vamos colocando boca arriba. Para hacer las seriedades dominales. A ver. Repaso brevemente la posición. ¿Vale? Piennas en línea con las caderas. Apoyamos bien los pies sobre el suelo. Repartimos bien el peso. ¿Vale? Que no queden ni los dedos levantados, ni los talones. ¿Vale? Bien repartidos. Aproximamos los talones a los glúteos, a los isquiones. ¿Vale? Mantengo la espalda neutra. Y vamos a colocarnos las manos en la coronilla. ¿Vale? En la nuca. Entrelazamos los dedos y nos colocamos las manos en la nuca. Vamos a comenzar con flexiones de tronco básicas. Vamos a inhalar. Y al exhalar vamos a flexionar el tronco dirigiendo la mirada a la rodilla. Recuerda, no presiones la barbilla al pecho. Siempre respeta la separación entre la barbilla y el pecho del puño de la mano. ¿Vale? Vamos a bajar inhalando. Y arriba exhalo. Eso es. No muevan los codos. ¿Vale? Exhala arriba y contrae abdomen. Bajo inhalo. Y arriba exhalo. Le vamos a ir metiendo variantes para irle dando más intensidad. Eso es. Inhalas. Y arriba exhalas. Dos más. Inhalo. Arriba. Exhalas. Y la última. Inhalo. Arriba. Y exhalo. Vale. Vamos a colocar ahora los brazos a lo largo del cuerpo. Lo vamos a hacer primero por separado. Vamos a ir de menos a más. Vamos con las piernas ahora. Vamos a inhalar. Y al exhalar, tu pierna derecha, manteniendo la rodilla en línea con la cadera, ¿vale? Que no se estira ni nada. Coloca la pierna, la rodilla encima de tu cadera. Cuando exhalas, ¿vale? La vamos a bajar. Vale. Deja ir en el suelo, inhala, subo a la izquierda, exhala. Alternando. Bajo, inhala. Sube la derecha, vámonos. Arriba, exhala. Contrae abdomen. ¿Vale? Subo la pierna. Inhalo. Al bajar y exhalo. Arriba, contrae. Subo. Bajo, vamos con la derecha. Arriba. Inhalo. Vamos con la izquierda, subo. Una más con cada lado. Inhalo. Ahora la derecha, exhala, arriba. Y la última, inhala, con la izquierda, exhala, arriba. Vale, estupendo. Colócate las dos manos en la nuca. De nuevo. Y unimos el ejercicio anterior. De la presión con las piernas. Vamos a inhalar. Y al exhalar, derecha, arriba. Subo. Una. Bajo, inhalo. Izquierda. Dos. Bajo, inhalo. Derecha. Tres. Bajo, inhalo. Izquierda. Cuatro. Bajo, inhalo. Derecha. Cinco. Bajo, inhalo. Izquierda. Seis. Bajo, inhalo. Derecha. Siete. Bajo, inhalo. Izquierda. Y ocho. Vale. Nos vamos a quedar con las manos en la nuca y vamos a colocar las dos piernas arriba. ¿Vale? Ahí. Vamos a mantener las dos piernas arriba. Las rodillas que estén justo encima de la cadera. ¿Vale? Los pies que te los veas, los deditos de los pies. ¿Vale? No os dejéis los pies aquí abajo caídos. ¿Eh? Que te veas siempre los dedos de los pies de arriba. ¿Vale? Y una vez que tengáis la posición, vamos a inhalar, ¿vale? Y al exhalar, flexiona el tronco, subo. Una. Inhalo y arriba exhalo. Dos. Inhalo y arriba. Tres. Inhalo y arriba. Cuatro. Inhalo y arriba. Cinco. Inhalo, exhala. Seis. Inhalo, exhala. Siete. Inhalo, exhala y me quedo. Vale, vamos con el estiramiento de piernas. Vamos con el cricro. Flexiona tu pierna derecha, estira tu izquierda. Inhalo a la derecha. Cambio, exhalo a la izquierda. Uno. Inhalo. Dos. Inhalo. Tres. Inhalo a la derecha. Exhalo a la izquierda. Cuatro. Inhalo. Cinco. Alarga esas piernas. Inhalo. Seis. Inhalo. Siete. Inhalo. Ocho. Inhalo. Nueve. Inhalo. Diez. Inhalo. Once. Inhalo. Y doce. Al pecho. Y descansa. Recupera un poco. Muy bien. Piernas al suelo. Y estiramos un poquito, ¿vale? Quedamos aquí. Vale. Estupendo. Vamos ahora al principio de nuevo. Recolocados. Recolocamos las piernas. Flexionadas. En línea con la cadera. Las manos a la nuca. Y comenzamos con las presiones de tronco. Inhalas. Y arriba exhalas. Una. Inhalo. Y arriba. Dos. Inhalo. Tres. Inhalo. Cuatro. Inhalo. Cinco. Inhalo. Seis. Inhalo. Siete. Inhalo. Y ocho. Me quedo en el suelo. Brazos a lo largo del cuerpo. Inhalo. Y ahora a la izquierda. Arriba. Exhalo. Subo. Inhalo. Derecha arriba. Inhalo. Izquierda arriba. Exhalo. Recuerda. Subo la rodilla encima de tu cadera. No estiréis la rodilla. Levanta la pierna. Subo. Izquierda. Inhalo. Subo. Derecha. Una más con cada lado. Inhala. Izquierda arriba. Inhalo. Y derecha. Arriba. Vale. Vamos a colocar de nuevo las manos a la nuca. Inhalamos. Y a la vez que flexionamos levantamos las piernas arriba. Una. Inhalo. Dos. Inhalo. Arriba. Tres. Inhalo. Y arriba. Cuatro. Inhalo. Y arriba. Cinco. Inhalo. Y arriba. Seis. Inhalo. Y arriba. Siete. Inhalo. Y arriba. Ocho. Quédate en el suelo. Y ahora dejamos las manos en la nuca y colocamos las dos piernas arriba. Recolocamos. Recuerda que te veas los pies, las rodillas encima de tus caderas. Mantengo las piernas ahí. Inhalamos. Y al exhalar, flexiona. Una. Inhalo. Dos. Inhalo. Tres. Inhalo. Cuatro. Inhalo. Cinco. Inhalo. Seis. Inhalo. Siete. Quédate arriba. Vamos al gris croc. Flexiona izquierda. Vete a la izquierda inhalando. Cambio derecha. Exhalo. Uno. Inhalo. Dos. Inhalo. Tres. Inhalo. Esos codos. Cuatro. Inhalo. Cinco. Inhalo. Seis. Inhalo. Siete. Inhalo. Ocho. Inhalo. Nueve. Inhalo. Diez. Vámonos. Inhalo. Once. Inhalo. Y stop. Rodillas al pecho. Soltamos las piernas. Estiramos. Y te quedas ahí un poquito. Descansando. Eso es. Quedaros ahí estirando, ¿vale? Brazos y piernas. Quedaros ahí estirando. Como os he comentado antes. Vamos descansando un poquito. Vamos a meter una serie más, ¿vale? De las abdominales. Nos vamos a ir preparando. ¿Vale? Vamos a trabajar ahora el estiramiento de doble pierna, ¿vale? Con un círculo de brazo. Si a alguien le molesta hacer el cuello, ¿vale? En este ejercicio, que lo va con las manos en la nuca. ¿Vale? Si tenéis más control y más seguridad. ¿Vale? A ver, vamos a colocar las dos piernas arriba, encima de la escalera, como os he dicho antes. Y ahora voy a colocar las manos, ¿vale? Justo aquí donde doblamos la rodilla, ¿vale? No encima. A los lados. Y ahora vamos a flexionar el tronco, ¿vale? Aquí. Y ahora vamos a llevar los dos brazos hacia atrás, inhalando. Y ahora vamos a estirar las piernas. Y al exhalar, aproximamos de nuevo. ¿Qué te molesta el cuello, como os he dicho? Trabaja solamente las piernas, ¿vale? Aquí. Y mantengo el tronco en flexión de 45 grados. ¿De acuerdo? Venga, pues colócate arriba. Comenzamos. No inhalas. No inhalas. Exhalas. Exhalas. Exhalo. Dos. Exhalo. Tres. Exhalo. Cuatro. Exhalo. Cinco. Exhalo. Seis. Exhalo. Siete. Exhalo. Ocho. Exhalo. Nueve. Exhalo. Y descansa. Posición de descanso. Quédate ahí. Vamos con la segunda serie. Igual. ¿Vale? Repetimos. De nuevo. Recolocaros. Piernas. Brazos. Y flexiones de tronco. Inhalas. Exhalas. Uno. Exhalo. Dos. Exhalo. Tres. Exhalo. Cuatro. Exhalo. Cinco. Exhalo. Seis. Exhalo. Siete. Exhalo. Ocho. Exhalo. Nueve. Exhalo. Y descanso. Muy bien. Bien. Vamos con la última serie. ¿Vale? Y ya os dejo. Y ahora hacemos un buen estiramiento. No os preocupéis. De los presiones de la cadera. Eso es. Comenzamos de nuevo. Arriba. Venga. Vámonos. Inhalas. Exhala. Una. Inhalo. Dos. Inhalo. Tres. Inhalo. Cuatro. Inhalo. Cinco. Inhalo. Seis. Inhalo. Siete. Inhalo. Ocho. Inhalo. Nueve. Inhalo. Y al pecho. Posición de descanso. Y estiramos. Vale. Estupendo. ¿Cómo queda ahí? Estirando. Alarga tus piernas. Respira ahí. Vale. Que vamos a ir relajando las caderas un poquito. Eso es. Vale. Mira. Vamos a colocar. Nos vamos a llevar la pierna derecha al pecho. Y la izquierda la dejáis estiradas en el suelo. Vale. Mantengo ahí. Mantén los hombros. En el suelo. Muy bien. Esa barbilla. Recolocadla. Que no se vaya hacia atrás. Venga. Mantén un poquito más. Y la izquierda. Cambio. Suelta. Tráete la izquierda. Estiro la derecha en el suelo. Y mantengo ahí. Muy bien. La pierna que está estirada. Los dedos del pie derecho. Proyectalos. Hacia el frente. Alárgala. Alárgala. Vale. Estupendo. Bajamos. Y ahora vamos a colocar las dos piernas flexionadas. Vamos a juntar las plantas a los pies. Nos colocamos en la posición de la mariposa. Y deja ahí tus piernas, tus caderas que se relajen un poquito. Deja también los brazos al lado del cuerpo. Relájate en esa postura. Y ahora. Ve respirando profundamente. y relaja un poquito ahí tus caderas. Muy bien. Vamos a ir despacito cerrando esas piernas y vamos a pasar a colocarnos de lado y cuando estéis deladito pasamos a colocarnos de rodilla. Vamos aquí atrás. En la posición de descanso, aquí atrás mantengo. Muy bien. Estupendo. Vamos a ir incorporándonos despacito. Vamos aproximando las manos, las piernas. Os colocáis en cupilla. Elevamos la cadera. Dejad la rodilla un poquito flexionada. Si queréis. Ahí vamos a ir subiendo. Verte, verte ahora con cuidadito. Lo último, la cabeza. Recuerda que no marearte. Muy bien. Espero que estéis bien. Vale, soltamos aquí. Arriba inhalas. Y exhalas. Arriba inhalas. Se para mucho las piernas. Y exhalas. Ahora vamos a tirar un poquito el cuello. Hacemos una flexión lateral. Cambia. Hacemos la flexión al otro lado. Y ahora cambio y estiramos delante. Con los deditos de la mano, con las yemas de los dedos. Ahí. Pujamos un poquito. Hacemos un poquito de presión. Estupendo. Soltamos. Soltamos piernas. Soltamos brazos. De nuevo arriba. Grande inhala. Mira y déjate que cae abajo. Suelta. Suelta ahí. Relájate. Suelta. Suelta. Eso es. Muy bien. Vamos subiendo lentamente. Cuerpo relajado. Bueno. Pues nada. Espero. Vamos a dar aquí las palmas de los colillos. ¿Vale? Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que haya ido muy bien. Que os haya sentado estupendamente la clase. Y hasta la próxima. ¿Vale? Chao. Chao. Gracias por ver el video.